Hay una hermosísima canción que se titula, según el gentilicio, de la mujer que es natural de Guantánamo. Esta bahía de Cuba, lo que no es hermoso es la prisión que allí funciona, en un territorio que fue cedido a los Estados Unidos hace ya muchísimo tiempo. Y, claro, en principio los usos eran varios. Después se convirtió en prisión, después vinieron los atentados del 11 de septiembre, después vinieron las invasiones de Irak, estos detenidos en territorio extranjero que aparecían, de alguna manera, en esta prisión de Guantánamo, que al no ser territorio estadounidense, no había un vacío legal respecto de qué derecho se aplicaba. Entonces venían las supuestas torturas. Bueno, Ni Alohaín es una abogada irlandesa que fue elegida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como relator especial para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Su visita a Estados Unidos se va a realizar entre el 6 y el 14 de febrero, y como parte de esa, también va a acudir a Washington para participar en diversas reuniones, aunque aún no sé preciso quiénes van a ser sus interlocutores. La base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, alberga desde 2002 una prisión que ha sido ocupada por cerca de 800 detenidos, la gran mayoría de los cuales eran, al menos durante los primeros años, prisioneros capturados en Afganistán, supuestamente terroristas talibanes. Con el correr del tiempo, algunos fueron liberados, otros han sido reubicados en países terceros o repatriados a sus países de origen, y algunos murieron en custodia, en medio de una población penitenciaria cada vez más envejecida, porque claro, van pasando los años, muy pocos de los detenidos afrontaron cargos concretos o han sido juzgados y encontrados culpables. Un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU indicó en una declaración el año pasado que entre 2002 y 2021 habían muerto 9 detenidos, 2 de causas naturales y 7 que se habían suicidado. Contra ninguno de ellos se habían formulado cargos formales. Durante las dos décadas de funcionamiento que lleva el centro de detención de Guantánamo, que vemos a la izquierda, expertos independientes de la ONU pidieron repetidamente que se les permita visitar las instalaciones y entrevistarse con los detenidos. Esta es la primera vez que se acepta una visita de este tipo. En un comunicado, Ni Aolain, esta abogada, indicó que va a dedicar los próximos 3 meses a realizar entrevistas en Estados Unidos y otros países sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001. Estas entrevistas van a incluir a víctimas de la tragedia, a familiares, así como antiguos detenidos en Guantánamo. Según la ONU, esta visita de Ni Aolain se va a hacer de acuerdo a las reglas para este tipo de misiones, lo que implica que podrá entrevistarse con quien lo desee de manera privada. Vamos a ver, por supuesto, qué surge de este hito histórico. ¡Gracias!